Hoy estoy aquí frente a ti porque Te quiero decir que te amo tanto como a nadie en este mundo Que me arrepiento de no haber sido tan tuyo En todo el tiempo que has estado aquí a mi lado Perfecto no soy, pero soy noble y tengo buenos sentimientos Confío de un Dios, sé que llegó nuestro momento De amarnos tal como siempre lo había soñado Y bendito el instante que llegaste a mi vida Bendita las horas que compartes conmigo Bendito los brazos que me sirven de abrigo Bendita tú eres Entre las mujeres que yo he conocido No tienes reemplazo, mi alma te prefiere Me matas con solo decirme al oído Que por mí te mueres Ahí te quiero, te adoro y te amo Con todo mi corazón Porque tú eres la mejor Tú eres la más mala, la más mala mujer Te quiero, te adoro y te amo Con todo mi corazón Porque tú eres la mejor Tú eres la más mala, la más mala mujer Música Música Ay tú eres la más mala, la más mala, la más mala Ay tú eres para mí La perfección es ya mujer, no estoy mintiendo Si digo que eres la persona que en el tiempo Se ha convertido en la mamá de las mujeres Es tuyo mi amor Es tuyo mi amor Porque en la buena y en la mala estás contigo Porque además para ti soy tu mejor amigo Porque me amas tanto como yo te amo ¿Quién no se enamora con tanto pechiche? ¿Cómo no ser fiel si lo es todo en mi vida? Si estando contigo yo he tocado la cima No voy a fallarte En el universo existen tantas mujeres Pero fuiste tú quien enredaste mi alma Tan solo tú tienes todo lo que me encanta Lo que me enloquece Ay te quiero, te adoro y te amo Con todo mi corazón Porque tú eres la mejor Tú eres la más mala, la más mala mujer Te quiero, te adoro y te amo Con todo mi corazón Porque tú eres la mejor Porque tú eres la mejor Porque tú eres la mejor Tú eres la más mala, la más mala mujer Y te amaré, te amaré para siempre mi amor